Muy buenas, queridos seguidores, volvemos con el gran José Soto Chica, uno de nuestros historiadores de cabecera, un gran medievalista, experto en bizancio, también en temas godos y entre otras cosas, iranólogo, sí, porque existe una disciplina histórica que es la iranología y vamos a aprovecharnos de la iranología, perdón, de don José Soto Chica para hablar de los alanos. Don José, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en este canal. Don José, muy buenas noches y encantado de estar de nuevo con usted y con todos vosotros, ¿no? Tú te amo. Hombre, por supuesto, por supuesto, que hay confianza. Sí, claro que sí, se está muy a gusto aquí en este canal. Qué bueno, hombre, pues la verdad que a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos, sobre todo los alanos, porque dentro de esas oleadas bárbaras que entran en la península, a partir del siglo V especialmente, los alanos como que pasan muy desapercibidos. Claro, porque escuchamos siempre hablar mucho quizás de los godos, incluso de los vándalos. Lo relacionamos con los pueblos germánicos, pero los alanos dentro de esa oleada son diferentes, ¿no? Totalmente diferentes porque no son germanos, son iranios, indoiranios. Y fíjate, te voy a dar un dato curioso que la gente no conoce, ¿vale? A ver. De todos los pueblos bárbaros, los que terminan teniendo una relación más extensa y sobre todo más extensa con nuestro país son los alanos, porque te doy el dato. Los alanos aparecen por los pireneos en octubre de 409 y la última vez que nosotros, los hispanos, nos relacionamos con los alanos va a ser en 1305, cuando los almogábares, ya sabes tú que eran aragoneses, catalanes, valencianos, derrotan, aniquilan a una de las últimas tribus alanas, en lo que hoy sería Bulgaria-Tracia-Turca, en una gran batalla donde dan muerte a 8.500 guerreros alanos, ¿vale? Fíjate lo que te estoy diciendo, desde el siglo V hasta el siglo XIV, vamos a decir españoles, ¿vale? Vamos a hacer un presentismo, ¿no? Pero los hispanos y alanos van a estar combatiendo, aliándose, mezclándose, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, los alanos, como tú bien dices, pese a esa relación tan extensa, pues, interesa un poco. Claro, cuando yo te propuse hacer un programa sobre los alanos, tú además me insistías en que los alanos siguen existiendo. Entonces, una seguidora en mi canal me dijo, Antonio, que yo soy alana porque yo soy de Osetia. Digo, mira, pues... ¡Ostras! Claro, es alana 100%. Digo, claro, yo creo que es la primera Osetia con la que hablo en mi vida. Pues, los Osetia... Así es mi seguidora, un saludo. Los Osetios son los alanos, efectivamente. Son los descendientes directos de los alanos. De hecho, su país sigue siendo y sigue nombrándose a menudo como Alania. Está en el norte del Cáucaso o, si se prefiere, en el sur de la Federación Rusa. Allí donde ésta limita, pues, con la zona de Georgia. Sí, sí, ¿no? Y una de las cosas que me impresiona también, hay un canal de un viajero que es el Caminante Rojo. Y cuando viaja por tierras de Osetia, se le acerca un señor mayor. ¿Y usted de dónde es? ¡Español! ¡Español! ¡Ojalá no estuvimos allí! ¡Y llevamos los perros! Y me dio una impresión, y mi amigo Luis Carlón, gran palentino, presidente de la Asociación Fernando III, siempre me dice, es como la gente antigua aquí, que no era que a lo mejor el hombre será más o menos letrado, pero sabe lo que tiene que saber. Pero, oye, y habla de su historia y de su pueblo con una pasión, José, que yo sentí envidia de ese hombre en ese momento. Totalmente. Además, estamos hablando de un pueblo fascinante, porque ahora nos meteremos un poquito en su historia, pero ya te aviso que terminaron esparcidos por todo el mundo. Desde la costa de China que mira ahora Taiwán, donde había 30.000 alanos asentados en el siglo XIV, en 1318, hasta lo que hoy es Túnez. Y desde lo que hoy es Portugal, a lo que hoy sería Polonia. Es decir, es un pueblo esparcido a los cuatro vientos, y aún así ha dejado una huella imborrable allí donde fue. Por ejemplo, hay ciudades en Francia que tienen su nombre como Alanson, porque de ahí se asentó un grupo de alanos. En España nos dejaron los alanos, ¿no? Esos perros magníficos, ¿no? En China, en Mongolia, en Rusia, en Armenia, en Turquía, allí por donde pasaron, algo dejaron de ellos. Bueno, tú sabes que el maestro Daniel Gómez Aragonés siempre refiere a otro maestro, a García Moreno, cuando él habla de la sarmatización de los godos, que de hecho incluso en la península se han encontrado algunos restos genéticos de estos sármatas. Mi señora, por ejemplo, que no es peninsular, es peruana, pero le ha salido un ramalazo sármata en su genética. Curiosamente, donde más se da es en algunas partes de Portugal, Extremadura y La Mancha. Curiosamente, donde más transitaron los alanos. Sí, es donde se asentaron los alanos. Se asentaron ahí. Sí, sí. Ahora veremos por qué se asientan ahí. En lo que hoy sería Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia. O sea, esa va a ser su zona de asentamiento breve, pero más intenso de lo que pareciera, ¿no? Porque es que a eso voy, José. Porque, por ejemplo, mi pregunta es, ¿probablemente no hay cosas que nosotros asignamos a los germanos y a los árabes que realmente son influencia de los alanos? Mira, hay un libro que yo recomiendo mucho, pero que es difícil de encontrar, que escribió un antiguo embajador de Irán en España, ¿no? Y él, por ejemplo, sostenía precisamente eso, cómo muchas de las cosas que atribuimos, por ejemplo, a los godos, realmente son de los alanos. Y esto es así, ¿eh? Por ejemplo, mira, los godos, cuando inician su migración hacia lo que hoy sería Ucrania y Moldavia, que es donde se van a asentar en el siglo III, ¿no? O llegan a un país totalmente sarmatizado. Los alanos son sármatas orientales. Los sármatas eran un gran pueblo indo-iranio, pues que en torno al año 300 antes de Cristo, pasan el Volga y comienzan a asentarse en toda esa zona del Mar Negro, ¿no? Tienen muchas tribus, yaciges, roxolanos, ciraces, y las más orientales, las que todavía no habían pasado el Volga hacia el año 300 antes de Cristo, son los alanos, ¿de acuerdo? Los alanos lo harían más tarde, ya en el siglo I de nuestra era, ¿no? Bien, estos alanos van a influenciar poderosamente junto con el resto de tribus sármatas a los godos. Les van a enseñar el uso del caballo de guerra. Si tú te vas al germánico, al inglés antiguo, por ejemplo, te asombrará darte cuenta que hay dos palabras para caballo. Or, que es la palabra antigua que ellos usaban, y la nueva palabra que usan, que tú y yo, que tú la conoces perfectamente, es horse, ¿no? Es de origen iranio. Es decir, porque los caballitos que llevaban los godos, que no servían nada más que para subirse encima, pero no para combatir, de repente ellos se dan cuenta de que hay otro animal, que es el caballo de guerra, que lo están usando los sármatas y los alanos, y que ellos van a adoptar, que son caballos de mayor alzada, de mayor potencia, sus costumbres, su forma de entender la vida, en fin, muchas cosas que son de los sármatas y de los alanos pasaron a los godos, evidentemente, y los propios godos, étnicamente, se sarmatizaron. Hablabas de Daniel Gómez Aragonés y, por ejemplo, de García Moreno. Sí. Hoy día sabemos que los godos tenían, evidentemente, una raíz germánica muy poderosa, pero la mayoría de los estudios hoy día, y yo entre ellos, como muchos les asignamos un 50%, entre comillas, de etnia gótico barra germánica. El resto, pues, pertenecía a pueblos como los sármatas, los alanos, los taifales, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de pueblos étnicamente puros, sino muy mezclados, ¿no? Y en esas mezclas los alanos siempre estaban. Allí donde había una invasión bárbara, había un grupo de alanos. Claro, incluso en el tema de la cetrería, que también está muy ligado, fíjate, desde los germanos a los árabes, y no serían también los alanos otra otra base para ese mundo, porque también eran maestros cetreros, ¿no? Es que la cetrería se inicia en las estepas, ¿de acuerdo? En las grandes estepas de Asia Central, y la inician pueblos ligados a los alanos, a los turcos y a los mongoles, que pasa luego a los persas. La entrada de la cetrería tiene como, digamos, dos carriles, ¿vale? Aquí en Europa. Un carril es Persia, de Persia a Bistancio, de Bistancio a los árabes y a la Europa sudoriental, ¿de acuerdo? El otro carril son los ábaros, que aunque son un pueblo de estirpe mongol, como han demostrado la genética, yo ya lo dije en mi tesis doctoral en 2010, antes de que lo dijera la genética, pero además de ser un pueblo mongol, también estaban muy mezclados con restos de antiguos pueblos indo-iranios como los alanos, ¿no? Y ellos, a mediados del siglo VI, traen también el arte de la cetrería a Europa central. Es decir que, evidentemente, la cetrería viene de las estepas y está ligada a este tipo de pueblos como los alanos. Y, por ejemplo, ¿han podido también los alanos quizá influenciar a los cosacos, José? Bueno, sí, de una manera que te voy a decir ahora. Estas tribus sármatas en general, y alanas en particular, ocuparon durante muchos siglos toda la zona de lo que hoy sería Ucrania, sur de Rusia, Moldavia, y también uno de sus grupos, los antas, ¿vale? Se asentaron en lo que hoy sería Polonia. Otros grupos alanos, como los, si yo te digo serbio, ¿verdad? Y croata, te suena a eslavo, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Pero, originalmente, servoi y croatoi son tribus alanas que se convierten en la élite dominante de grupos eslavos y terminan dándoles sus nombres. De manera que muchos grupos eslavos, los antiguos polacos, los serbios, los croatas, durante muchos siglos estuvieron dominados por élites de alanos, de sármatas, y, por lo tanto, recibieron una influencia notabilísima en su lengua, en su cultura, en sus tradiciones. Por ejemplo, hasta 1920, que fueron abolidos, la mayoría de las familias nobeliarias polacas, en su escudo, tenían símbolos directamente ligados a los antiguos alanos. Mira, interesante. O sea, y entiendo entonces que también, claro, tú ahora has mencionado palabras, ¿no?, que están en los Balcanes, que son nombres alanos, o en Francia. O sea, la lengua oseta, en teoría, es la heredera de la lengua alana, ¿no? Y, en alguna manera, claro, si es indo-irania, tiene que estar emparentada con el persa, ¿no? Sí, sí, muchísimo, claro. Son lenguas totalmente relacionadas entre sí, pertenecen al mismo grupo. Dentro del grupo, si dividimos las lenguas indoeuropeas en grupos, hay un gran grupo que es el indo-iranio. El indo-iranio. En este grupo estarían las lenguas védicas de la India, estaría el persa, estaría el medo, estaría el kurdo, estarían algunas lenguas de Asia Central, como el tayiko, etcétera, etcétera. Y estaría también, claro, muchas lenguas hoy desaparecidas, la última de las cuales, que siga hablándose unos 700.000 hablantes, es el osetio walán. Mira, qué interesante. Está muy emparentada con el persa, ¿vale? Con el iraní. Y eso por... Se llaman irones. Ellos, asimismo, se dan el nombre de irones, iraníos, arya, ario, ¿vale? Sí, 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 claro. Todo va por la misma palabra, el mismo concepto, ¿no? Que te iba a decir que, claro, nosotros quizá lo tenemos más situado desde el siglo V, VI, VII, pero fíjate, por ejemplo, lo que se forma en el norte de África, con capitalidad en Cartago, que es un reino de vándalos y alanos, ¿no? O sea, es un episodio de la historia, cuanto menos exótico, ¿no? Por así decirlo. O sea, gente de la estepa del Cáncero, que acaba en Túnez, gobernando con un pueblo germánico, ¿no? Y mucha de esa gente había nacido realmente a orillas del Mar Negro, del Mar de Azote, lo que hoy es Ucrania y Rusia, ¿sabes? Porque cuando en el año 370-71 los hunos cruzan el Volga, se llevan por delante a muchos grupos palanes. Algunos huyeron hacia Occidente, otros se refugiaron en el Cáucaso y son, digamos, los ancestros de los actuales osetios. Y otros se incorporaron a los hunos, ¿no? Y se dividieron en múltiples grupos, ¿no? Bueno, uno de esos grupos, después de intentar invadir Italia, terminó en el Rhin y lo cruzó en la noche vieja del año 406, junto a Suevos, Vándalos Asdingos, Silingos, Burgundios y otras tribus, ¿no? Pues hechos que cruzan el Rhin en 406, luego cruzan los Pirineos en el otoño de 409. Y son el grupo dominante, que lo dicen las fuentes, que eran los que dominaban a Vándalos y Suevos, ¿vale? Eran los más poderosos, los alanos. Luego te dicen, algunos historiadores dicen, no, no eran tan... No, sí, 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 las fuentes de la época lo dejan, claro. Eran los que dominaban a Vándalos y Suevos. De hecho, fíjate que cuando se reparten, porque se reparten la península, según Idacio, San Isidoro y otras fuentes, lo echan a suerte, ¿vale? Y se dividen las provincias. Pues, ¿qué les toca a los alanos? Les toca a la Lusitania y la Cartaginense, una de las dos ciudades más grandes de Hispania. Hay Mérida Augusta, Mérida, y la Cartago Nova o Cartago Espartaria en la Cartaginense, ¿no? Cartagena, ¿no? Esto no es casualidad. Se han quedado con la parte del león porque son los más fuertes. Los siguientes en la lista son los silingos, los vándalos silingos que se quedan con la Bética. Y fíjate los asdingos, los vándalos asdingos y los suevos. Se tienen que dividir la peor y más pobre de las provincias, la Galaestia. Eso nos está indicando una jerarquía, un rango de poder. Y en esa jerarquía de poder del año 411, que es cuando pasa esto que se divide en Hispania, los alanos eran los más poderosos. Y lo podemos ver, si quieres, en la guerra que libran contra los visigodos, antes de ser derrotados y pasar a unirse a los bándalos. ¿Te lo cuento? Claro, por supuesto, sé, por Dios. Pues de esta guerra estoy yo muy orgulloso porque contribuí a aspectarla exactamente. Porque había un detalle muy interesante que nos daba Hidatio, un cronista de la época, que era contemporáneo de los hechos, que nos hablaba de un eclipse solar que aconteció durante esta guerra. Oye, pues el eclipse es real. No es una invención, no es algo apocalíptico. Nadie le prestaba atención a la eclipse. El eclipse ocurrió el 19 de julio del año 418 y duró tres horas. Un eclipse solar que duró desde las nueve y pico de la mañana hasta las doce y pico. Imagínate cómo tuvo que impresionarles en mitad de una batalla que tuvo ocasión este eclipse. Bien, ¿qué sabemos de esta guerra? Los visigodos se pusieron al servicio de Roma a cambio de que Roma los alimentara. Se estaban muriendo de hambre. Primavera de 416. Su obligación, a cambio de recibir esos alimentos y de convertirse en federados de Roma, es combatir a los otros bárbaros. Y lanzaron tres campañas. Una primera, verano-otoño de 416, que atacó a los alanos y a los silingos, en lo que hoy sería la zona de Murcia, Alicante, Almería. Ahí estuvieron combatiendo. Al año siguiente derrotaron a los silingos, a los que ocupaban la Bética, a los vándalos silingos, y capturaron a su rey, y se lo enviaron a Roma. Y al siguiente año, 418, libraron una superbatalla, que tuvo que ser de cine, ¿vale? Al pie de Gibraltar. Los golos contra alanos y vándalos silingos. Los derrotaron por... Los silingos quedaron prácticamente exterminados. Y los alanos tuvieron que huir hacia la Lusita. Y hacia allí los persiguió Walia, rey de los golos. Y se libró otra gran batalla, ya a finales del verano de 418, en la que el rey alano, Guataces, fue muerto en batalla durante ese choque tan formidable. Lo que quedó de los alanos y de los vándalos silingos a refugiarse en Galicia, en Galaestia, junto a los vándalos silingos. Y por eso, el rey de los vándalos antiguos empezó a llamarse Rex Vándalus et Alanus. Es decir, rey de vándalos y alanos. Y por eso, con ello, bajó de nuevo a la Bética, derrotó a los romanos posteriormente, si no me falla la memoria, en 422. Y en 429 dio el salto. ¿A dónde? A África, que era la provincia más rica. Y la conquistaría entre 429 y 439, que tomó Cartago. Así que los alanos, que algunos, más mayores, habrían nacido a orillas del Mar Negro, pues terminaron sus días ya muy viejetitos a orillas del Mar Mediterráneo, que es lo que hoy es Túnez. Al otro lado del estrés, imagínate. La aventura, vamos, para escribir aventuras, yo siempre le he visto a Conan, tú que eres además un apasionado también de Howard, a Conan siempre le he visto un punto como de cita, de Alano, aunque también se inspiraba en los pictos. Pero es que escuchándote esto, digo, bueno, es que parece, parece una novela de Conan, pero fue real como la vida misma. Y algo de ese tipo de cosas sale muy bien retratado, por ejemplo, en la novela La Máscara Alana, de Alberto Martínez Díaz, que yo la conocí gracias a un blog que es Hispania Barbarorum, del cual tomo la imagen y me ha inspirado mucho para hacer varios poemas de Alano. Y es que la verdad, los Alanos tienen, Dios mío, un bagaje aventurero que la verdad que si te inspira para investigar, también te inspira para el plano de la ficción. Era un pueblo muy guerrero, eh. Amiano Marcelino nos los describe hacia el año 398-99, que es cuando Amiano Marcelino está exhibiendo, aunque está haciendo... aproximadamente, ¿no? Nos los describe pues como un pueblo nómada, que vivía en sus carros, eran altos, rubios, de ojos muy feroces, notices, de ojos... Eso se insiste mucho en las descripciones, eso es común en Idacio, en Amiano Marcelino, en la ferocidad de los Alanos, ¿no? De hecho, el último rey Alano, en lo que hoy sería la zona de las Galias y demás, que se llamaba Bergor, para el año 464 invadió Italia, se hacía llamar a sí mismo Ferocissimus Rex Alanorum, el muy fiero rey de los Alanos, ¿no? No lo gustaba. Imagínate. Sí, sí, sí. Oye, y no iba a ser encaminado con Conan, porque Conan es de Cimeria, ¿vale? Y los cimerios eran un pueblo nómada, que fue expulsado de su tierra, que sería lo que hoy es Ucrania, por los escitas, que eran indo-iranios, pues en torno al 700 antes de Cristo, ¿vale? Y Howard cogió eso, y como era un genio, lo mezcló con otra cosa que es Zinru, que es como llamaban los celtas a su país en lo que hoy sería Gales, ¿no? Y entonces Conan realmente es una mezcla de señores de lo iranio de las estepas y celtas. Ah, claro, claro. Sí, porque Conan de hecho es un nombre gaélico, ¿no? Es un nombre, sí, es un nombre britano-celtico, sí. Eso, eso. De hecho, hay un rey Conan que aparece citado en la exidio británica de Gilda en el siglo VI, que fue real y que vivió en el siglo VI. Fíjate, un pueblo tan antiguo que ha recorrido tanto, que tiene una descendencia directa viva, pero lo que sí me ha dejado un poco descolocado es lo de China. O sea, la faceta china de los alanos, ahí sí estoy un poco pegado. ¿Tú nos puedes ilustrar sobre eso? Claro que sí, porque los alanos siguen. Es decir, pasan los unos, pasan los germanos, pero los alanos siguen. Sí, la rama africana, pues digamos que puede terminar su historia en 534, cuando Berisario conquista el reino de vándalos y alanos. La rama gala, ¿no?, de lo que hoy sería Francia, todavía eran visibles, eran distinguibles en el siglo VII, ¿vale? Se les distinguía perfectamente. Había grupos de alanos, por ejemplo, también en la zona de lo que hoy es Moldavia, Ucrania, totalmente distinguible hasta 1464, pero el grupo principal superviviente en el norte de Ucrania, bueno, pues los alanos fueron muy, 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 muy importantes. Se relacionaron con Bizancio, frenaron a los árabes, lucharon contra los házaros y contra los rusos, y en el siglo XIII, pues lucharon también contra los mongoles de Gengis Khan. Y fueron estos los que deportaron a muchos de ellos a lo que hoy es China, para usarlos allí como colonos y guerreros. Y precisamente en el año 1318, un obispo, un obispo que estaba en Saitun, una ciudad de la zona, una ciudad china de la zona, ¿no?, nos menciona que había 30.000 alanos asentados en las costas del Pacífico frente a la isla de esos costas, frente a Taiwán, ¿no? 1318, ¿no? Así que imagínate. Y luego otro grupo... ¿Ha quedado algún rastro en China de la cultura alana o de la población? Ya estarán totalmente asimilados, ¿no?, me imagino. Totalmente, claro, imagínate una gotita de agua en un mar, ¿no? Claro, China además ha tenido siempre superpoblación, entonces... Sí, sí, además estaban en la zona, digamos, más... de las zonas más ricas y pobladas de China. Es decir, probablemente se diluyeron en pocas generaciones, ¿no? Fíjate, una tradición guerrera que te va a encantar de los alanos. Los alanos eran, sobre todo, cazadores de caballeras. Eran famosos por eso. Es decir, cobraban cabezas... Y que esos, José, los asociamos siempre a los indios norteamericanos, pero ya los alanos... Ya los hacían ellos. Ya los hacían ellos. Te cortaban la cabeza y luego te arrancaban la caballera y pues la caballera adornaban su ropa y sobre todo los arreos de sus caballos. Y otro grupo alanizado, muy alanizado, que eran los gelones. Estos eran ya la caña, porque estos no te arrancaban la caballera. Estos, cuando te derribaban del caballo, lo que hacían era desollarte, quitarte toda la piel. ¿Y qué hacían con la piel todavía sangrante? Echársela por encima, como si fuera un manto, o ponerla de manta para subirse encima en su caballo. O sea, imagínate, pues, un grupo de gelones... Me duele nada más escucharte, José. Debía de dar mucho miedo, ¿no? Ver a 300, 400, 500 tíos a caballo con pieles frescas de seres humanos echadas por encima de los hombros, ¿no? Claro, y sobre todo sociedades que ya estaban cristianizadas y que ya tenían otra mentalidad, ¿no? Claro. Porque eso es otro punto, eso es otro punto de los alanos. Siempre decimos que los hermanos que entran en la península, claro, ya entran, digamos, cristianizados, pero arrianos. Estaba siempre ese conflicto, sobre todo con los godos, ¿no? El conflicto de los arrianos frente a la población hispanorromana católica. Pero en el caso de los romanos, perdón, de los alanos, también es diferente la religiosidad, porque ellos tenían una religiosidad tipo chamánica, ¿no? Me tengo a referir que uno, por ejemplo, pasa por Palencia, San Juan de Baños, y tú ves que allí hay una iglesia visigoda. Pero no tenemos restos de templos alanos, por ejemplo, porque no estaban en el religioso, ¿no? No, no tenían templos. Lo dicen muy claro las fuentes. Tenían... Adoraban una espada clavada en el suelo. Su dios era una espada. Su dios era el hierro de la guerra. Entonces la clavaban en el suelo, se postraban y oraban, ¿no? Una mezcla, José, permíteme la licencia. Una mezcla de Excalibur y Kron, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Así, así. Porque eran un pueblo guerrero hasta la... Por ejemplo, te dice Amiano Marcelino que todos los hombres eran guerreros y que eran niños aprendían el arte de la guerra, ¿no? No tenían esclavos porque todos se consideraban nobles, te dice Amiano Marcelino, ¿no? Este pueblo, con el tiempo, se va a cristianizar, ¿vale? De hecho, la inmensa mayor parte de los ángeles son cristianos, ¿no? Pero la mayoría de ellos... van a convertir al cristianismo. Sí, sí, no, claro, pero yo creo que eso también sería un factor que les mantuvo, digamos, como grupo diferencial dentro de esas oleadas y que causaría de mal... El octagano, el octagano, tenía un costumbre que pinta a las de los germanos y fíjate una cosa que muchas veces se le ojía a la gente. Y la adopción. Y la adopción. Se corta el sonido, José, se está cortando un poco el sonido. Que es una costumbre suya que habitaron de los alanos y que los dijeron. El cráneo. Cuando los niños estaban... Y todavía no se... Y colocaban una prenda y una tabla en la frente y en vez de que se calardaban los cráneos, ¿no? Esa costumbre la mantuvieron incluso siendo cristianos porque no desaparecen hasta el siglo VIII. Así que tenían también un aspecto físico muy diferente, claro. Es que no se ha escuchado la última parte. ¿Te referías, José, a una...? ¿Me oyes ahora, Antonio? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Pues te decía que, además del paganismo, además de que eran un pueblo fundamentalmente nómada y pastoril, otra cosa que los diferenciaba de los germanos y que adoptaron de los unos es que se deformaban el cráneo, se lo alargaban. Tienen la cabeza alargada hacia arriba, ¿no? Se presionaban la frente con unas tablas y unas vendas cuando eran bebés y de esa manera se alargaba el cráneo. Y, claro, como algunas otras culturas antiguas y además también les gustaban de los tatuajes también, ¿no? Sí, sí. Algunos grupos, por ejemplo, nos dice algunos grupos alanos o alanizados, como podían ser los agatirsos, se pintaban el cuerpo de azul, por ejemplo. Otros usaban todo tipo de tatuajes. O sea, que eran una especie como de motero o heavy metal de la época. La verdad es que sí. Yo no me hubiera gustado cruzarme con un grupo de guerreros alanos. De hecho, ya te digo, estaban en todas las salsas. Es decir, tú tenías una invasión, allí había una tribu alana. No se perdían una. No, no, no. Y a veces combatían por Roma. Por ejemplo, un rey alano al que llama Claudio Claudiano, Saúl, probablemente porque se había convertido al cristianismo, pues peleó por los romanos en la batalla de Polenta, al lado de Stilicón, ¿no? Y se las puso muy complicadas a la Aricos. Se las puso muy complicadas este rey alano, ¿no? Siempre estaban ahí. En la batalla de los campos catalánicos, aunque Jordán es como buen godu, los godos odiaban a los alanos, intentan señalarlos como cobardes, fueron los alanos los que realmente frenaron a Atila. Si uno estudia cuidadosamente la batalla y deja de lado a Jordanes y a sus maledicencias y se queda con los hechos, lo cierto es que el centro de la línea de Aetio la constituían los alanos y aguantaron. Y eso fue decisivo para que ese día Aetio ganara. Bueno, José, ya para ir terminando, que no te quiero quitar tampoco más tiempo, ¿estás haciendo algún estudio ahora sobre los alanos o estás enfrascado en otras cosas o cómo? Ya me gustaría a mí. Porque para, yo veo que no para. Para, yo te digo que no paramos. No paramos, no paramos. Pero con gusto, con gusto. Mira, los pueblos de las estepas me fascinan. De hecho, tengo varios artículos académicos sobre los pueblos de las estepas y entre ellos los alanos, pero ya en el siglo VI o VII, ¿no? Pero ahora mismo estoy con un nuevo ensayo, con una nueva novela, y bueno, acabamos de celebrar el primer festival de literatura histórica de Santa Fe, mi pueblo, aquí en Granada, que ha sido un punto de encuentro de editores, de periodistas, de autores de ensayo y de novela, porque no es una jornada de novela histórica, sino de literatura histórica. De manera que aquí también tiene cabida el ensayo, la novela, el cómic, el documental, el cine, todas las formas para contar historias. Y en eso andamos. Pues qué interesante. Yo a ver si algún día... Me pasa que ahora estoy un poco como... No sé si decir desanimado, no sé si es la palabra, pero a ver si algún día edito una colección que tengo como de poemas bárbaros. ¡Ostras, qué bueno, Antonio! Te lo pasaré para que me lo revises y bueno, la verdad que es muy importante mantener esa llama porque así es como se llega a la gente. Yo me quedo, José, con el señor ese de Osetia cuando escuchó que El Caminante Rojo era español y decía... Y el entusiasmo que hablaba de su pueblo. Ojalá que tuviera... Oye, pues anímate, anímate, no los dejes dormir esos poemas y públicalos. Yo, vamos, yo deseando leerte. Sí, no, yo publico de vez en cuando en red de alguno que otro, pero bueno, tú sabes. Pero ahora que me has dicho lo de Santa Fe, y además siempre quiero tener una excusa para ir a Granada porque a mí me gusta la Alhambra por dos partes. Me gusta por el monumento y me gusta por la cerveza, entonces... ¡Hombre, hombre! Siempre quiero tener excusa. Te invito el año que viene, Antonio. Te invito el año que viene. Pues muchísimas gracias, hombre. Además... Abril, ya te avisaré de la fecha. Perfecto. Pues siempre quiero tener excusa para ir a Granada. Así que, maestro, muchísimas gracias por tu tiempo. Había muchas cosas que no sabíamos de los Alanos que ahora las vamos a saber gracias a ti. Y nada, tú sabes que aquí siempre tienen las puertas abiertas, siempre te citamos y siempre te recomendamos. Una cosa fascinante, el último apunte, al último apunte, en esta batalla entre Almogábar y Alanos, cuando describen a los Alanos, están igual que cuando los describía Miano Marcelino mil años antes. Los ves con sus carros, con sus familias, con sus rebaños, combatiendo a caballo. Es decir, oh, que pueblo, ¿no? Mil años entre aquel momento en que estaban cruzando el Danubio para invadir el Imperio Romano y mil años más tarde, cuando combatían a los Almogábares, luchando por los romanos, por los bizantinos, seguían siendo el mismo pueblo. Pues yo creo que vamos a tener que comprobar eso haciendo un trabajo de campo en Osetia, José, algún día, algún día. Ojalá. 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 José, pues te mando un fortísimo abrazo desde Sevilla y siempre encantado contigo y siempre te recomendamos. Aquí me tienes, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.